Aaaaaaah 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 Dentro de nosotros hay un lado oscuro Que nadie lo perciba es lo que procuro Intentamos reprimirlo cotidianamente Pero siempre esta presente dentro de mi mente Ese pensamiento espermoy a veces es tan evidente Que me sorprende que nadie se de cuenta Que desde siempre he querido ser un serial killer Y que cuelgo fuera de mi puerta la noche de muerte en venta Como el camper, colgar cadáveres con ganchos Y tomarles fotos, desgarrar estrotos Como Albert Fish, sin importar llenar de sangre El tapiz, decapitar a mordiscos Como armar fritz, o arrancar pezones Como Chikatilo con el hilo de un cuchillo Y desgarrar tu piel, y hacer algunas Máscaras con ella, como eso a Jane O pensándolo bien, matarte a martillazos Como Anatoly, escapar de la poli Viajando en mi Volkswagen amarillo Y que en el reproductor suene el asesino Convertirme en leyenda por mi estilo fino Y entrar en el salón de la fama del horror Por desatar el terror, con cada paso que doy Morir electrocutado por la silla eléctrica O por una inyección letal, 10 cianuro Pero no temas porque todo está seguro Dentro de mi lado oscuro En mi lado oscuro Tres descerebrados y nada que hacer Con un cuchillo en mano tus entrañas Queremos ver, jugamos a los caicos con tus ojos Escapa de aquí si ve los míos rojos Porque devoramos tus despojos Soy la cara del demonio que causó el suicidio del barbondrack Cortaré tu cuerpo en cachos como escorpión en el Mortal Kombat Me alimento de la sangre que corre por tu aorta Es mi lado oscuro, como oscuro es tu futuro Como el jean y el carnicero con mi moto Cierra, te agujero el vientre mientras tu hijo me observa Lo he dejado loco Como Rusty, pardejo acá el brody no soy dócil Enterrado, ves cuchillos en tus ojos Como alberfisca o alfileres en tu escroto Estoy loco Voces me susurran al oído que secuestra a tu mujer La meto en una bolsa negra así que nunca más la volverás a ver Violaciones y también ultracaciones Cadáveres en panteones, mi cerebro está deforme De ver muertos yo no estoy conforme Mataré al presidente cuando esté dando su informe Estoy poseído por una maldad enorme Mi cuarto está lleno de caras deformes Y de cuerpos con mutilaciones Sufro de alucinaciones como que los muertos cantan mis canciones En el mundo hay tantos maricones que le temen a la oscuridad Yo disfruto que caiga tanta bipolaridad Tres de cerebrados sin nada que hacer Con un cuchillo en mano tus entrañas queremos ver Jugamos a los caicos con tus ojos Escapa de aquí sin ver los míos rojos Porque devoramos tus despojos En estos días no aguanto a nadie Rechazo los consejos de mis padres Me hago en un mar de sangre y rencor Me importa una mierda si mato a alguien Soy un esquizofrénico aunque lo disimule Soy un fanático del cine Los serial killers representan esta canción Andrey Chikatilo el carnicero de Rostop Clavo un cuchillo en tu estómago Cada vez que derramo tu sangre se acerca el orgasmo Un demente desquiciado no pude controlar mis impulsos Pues te deje sin pulso Hijos de puta no estoy humor Mandaré a la tumba a mis compañeros de clases Ted Bundy el asesino de estudiantes Me declaro culpable en estos días Solo pienso en mutilarte Mi cerebro está confundido Solo me dejo llevar por el filo de mi cuchillo Escucho voces que piden piedad Mientras yo pienso en estrangular Mutilar y asesinar No me importa si tienes síndrome de Down A ti también te va a tocar En este día que me poseen Los espíritus del mal Los espíritus del mal Tres descerebrados sin nada que hacer Con un cuchillo en mano tus entrañas Queremos ver jugamos a los caicos con tus ojos Escapa de aquí si ves los míos rojos Porque devoramos tus despojos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!